Acabo de comprar esta pinza, gancho o lo que sea con el cual puedes sostener tu celular o una ventana y grabar sin ningún problema pero no sé si funciona correctamente, digo ya lo probé aquí en mi mano y está muy bien y... ¡Au! Creo que ahora sé lo que se siente cuando un alien se te pega a la cara Comenzamos con novedades sobre Star Wars, entre ellas que la nueva película sobre el spin-off de Han Solo no va a llegar a los cines en mayo del 2018 como se tenía previsto sino hasta el 13 de diciembre de ese mismo año Eso quizás por el reciente éxito taquillero de Rogue One que por cierto fue el estreno que más recaudó en el 2016 y esto seguiría el patrón de las anteriores películas de la saga que precisamente han elegido esa fecha para ser lanzadas y le daría digamos que un poquito más de margen al estudio de Disney para ajustar algunos detalles de producción eso a pesar de que la grabación de esta cinta ni siquiera ha comenzado Un detalle curioso con respecto a esta entrega es que hay rumores en las redes sociales de que el actor Woody Harrelson está en pláticas para participar en el elenco su papel sería el del mentor de Han Solo lo cual estaría genial y no solo eso también se incluye en la lista a Christian Bale por lo que tendremos a alguno de los dos incursionando en este universo Hablando de Disney ellos cobraron la cantidad de 50 millones de dólares por la muerte de Gary Fisher quien interpretaba a la princesa Leia esto porque en su momento habían contratado un seguro que les permitía pues digamos que ser precavidos en este tipo de situaciones por si alguno de los actores moría o sufría un accidente específicamente estamos hablando de Harrison Ford y de ella que ya tenían una edad bastante avanzada entonces siendo precavidos este fue el paso que tomaron ahora no se sabe que es lo que va a pasar con el destino de este personaje en las próximas cintas afortunadamente pues Gary Fisher si logró grabar algunas escenas en el episodio 8 no sabemos si las completó o no pero si va a tener un papel crucial en el episodio 9 todas estas escenas pues ahora están siendo revisadas por los realizadores y desconocemos que es lo que va a pasar supuestamente si va a reencontrar con Luke Skywalker y también con Kylo Ren con quien iba a tener un enfrentamiento es decir su hijo por todo lo que le hizo a Han solo entonces ahora habrá que revisar esta situación no se sabe el camino que van a tomar si van a sustituir a la actriz que no creo porque los fans van a dar como que el grito en el cielo o si van a recurrir al hecho de traerla de vuelta a la vida con CGI como lo hicieron con dos personajes de Rogue One o si van a tener que cambiar el guión que es lo más probable pero hasta ahí quedó la situación y habrá que esperar hasta que se estrene la película para ver qué fue lo que decidieron hacer por otra parte y hablando de Disney vámonos con Cars 3 que por cierto hace poquito se lanzó un nuevo teaser y aunque no conocemos detalles de la historia si nos introdujeron a dos nuevos personajes uno de ellos es el flamante y lujoso Jackson Storm un vehículo de siguiente generación hecho a la medida cuya velocidad máxima alcanza las 214 millas por hora y también tenemos a Cruz Martínez otro autodeportivo tipo CRS aerodinámico ambos seguramente pondrán en aprietos la carrera del Rayo McQueen vamos ahora con Alien Covenant que en estas fechas regaló a los fanáticos de la saga el primer adelanto oficial Ridley Scott vuelve a estar al mando de esta cinta en donde la heroína será la actriz británica Katherine Watterson esta secuela de Prometheus es muy perturbadora e incluso parte del avance casi hizo volcar a la protagonista pues no tolera las películas de miedo en el avance vemos a Michael Fassbender y brevemente a Demian Vichir y sabemos que también saldrá James Franco en la historia la tripulación será víctima de unos seres en un planeta remoto en los confines de la galaxia esperando encontrar un paraíso inexplorado se enfrentan a una amenaza mortífera que va más allá de su imaginación la película llega a los cines de Estados Unidos el 19 de mayo y será clasificación R pues tiene escenas muy gráficas y sangrientas hay noticias de Blade Runner 2049 pues se estrenó también el tráiler de esta continuación dirigida por Denis Villeneuve la historia está situada 30 años después de lo ocurrido en la primera entrega Ryan Gosling encarna a un nuevo Blade Runner el agente K de la policía de los ángeles que deberá encontrar al antiguo oficial Rick Deckard interpretado por Harrison Ford que ha estado desaparecido por tres décadas el elenco lo completan Jared Leto, Dave Bautista Robin Wright de House of Cards y la actriz cubana Ana de Armas además adelantaron que gracias a la tecnología digital un viejo replicante estará de vuelta para participar en varias escenas la entrega llega a las salas el 6 de octubre de este año seguimos ahora con Wolverine y es que Hugh Jackman está replanteándose la idea de interpretar nuevamente a este personaje pues quiere hacer algo junto a Deadpool en entrevista con la revista Variety dijo que desea darle un cierre perfecto además el propio Reynolds va a aprovechar las peticiones de la audiencia para que Hugh Jackman haga una película más como Wolverine hablando de Deadpool curiosamente fue nominada como mejor guión adaptado en los premios Gritten Guild Awards aunque muchos de sus fans aseguran que a pesar de que la cinta es entretenida la verdad no es para tanto finalizamos con el reciente trailer de El Aro 3 donde pudimos ver nuevas escenas y conocemos el trasfondo de esta escalofriante historia con la esencia del clásico sabemos que tiene un reparto diferente aunque desconocemos si va a funcionar lo cierto es que en el argumento una chica se preocupa cuando su novio se sumerge en la subcultura que explora una tétrica cinta de video que acaba con la gente en 7 días entonces decide sacrificarse para salvar la vida de su pareja la fecha de estreno de esta película fue aplazada para el 3 de febrero ahí lo tuvimos esas fueron las noticias más importantes de las últimas semanas con respecto al séptimo arte por favor no olvides suscribirte a mi canal muchísimas gracias por estar aquí mi nombre es Jack Durán y nos vemos en otra emisión